Si tú también hubieras hecho cualquiera de las cosas anteriores, tranquilo, venimos a salvarte porque hoy te tenemos tips para el mejor cuidado de tus consolas Xbox Series X y S. Comencemos por la colocación, porque sí es muy importante para que tu consola no se sobrecaliente y pueda tener el mejor rendimiento. Tanto la consola Xbox Series X como la consola Xbox Series S pueden ser colocadas de manera vertical u horizontal. Independientemente de su posición, debes asegurarte de que estén en una superficie estable y bien ventilada. Además, deben estar lejos de fuentes de calor. Para que tu consola tenga una correcta ventilación, toma en cuenta las siguientes indicaciones. Asegúrate de que ninguna de las rejillas de ventilación esté siendo bloqueada. La consola debe de tener un espacio libre de al menos 10.5 centímetros en cada uno de sus lados y de ser posible te recomendamos que este espacio sea de 15.5 centímetros. Independientemente de si tu consola está en posición vertical u horizontal, no es recomendable colocar objetos sobre o debajo de ella e incluso justo a un lado tampoco. Evita por completo colocar tu consola cerca de otras fuentes de calor como pueden ser radiadores, estufas, amplificadores y subwoofers, porque esto podría dañarla de forma permanente. Muy bien, ya sabes cómo colocar tu consola. Ahora te mostraremos cómo limpiarla. Para empezar, siempre que vayas a limpiar tu consola Xbox Series, deberás desconectarla en su totalidad. Sí, tanto el cable de corriente como el HDMI. Para las consolas Xbox Series X y S, utiliza un paño suave y sin pelusa. Estos de microfibra funcionan muy bien. Nunca apliques de manera directa ningún producto de limpieza a tu consola. La manera correcta de limpiar las Xbox Series X y S es humedeciendo el paño suave con una solución de alcohol isopropílico al 70% o inferior y pasándolo con delicadeza por cada una de las superficies de tu Xbox. Para estas consolas no utilices toallitas desinfectantes, aunque eso sí, estas te pueden ayudar a limpiar tus controles inalámbricos Xbox. En la descripción del video te dejamos un link con más información. Limpia tu consola al menos una vez cada tres meses o más frecuentemente si está en un ambiente polvoriento. Y recuerda, una consola limpia y bien colocada es un jugador listo para la siguiente partida. No te vayas sin dejarnos un like si este video te sirvió y recuerda dejarnos un comentario. Bye.